Música ¿En qué año estoy? ¿En qué año estoy? ¿En qué año estoy? No sé en qué año me encuentro Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Tengo dos cámaras aquí Y me siento muy pro, muy pro Y también tengo el audio de tres micrófonos Si esto no es calidad No sé qué sea Me siento como en un noticiero aquí alternando de cámaras Pero a partir de ahora le voy a hablar a esta Que es la que tiene más calidad Antes de empezar cualquier cosa, chicos Yo sé que esto da mucho cringe Pero necesito Lo necesito Síganme en TikTok Vayo, ¿vas a subir TikTok? No, en realidad ni siquiera uso esta mierda No sé cómo usarlo Veo que todos lo usan Y yo me creo una cuenta nada más para ser cool Y hacerme... No más para ser cool Y hacerme notar Pero ni siquiera sé que sea Arroba Vayo Penelargo Ni siquiera sé cómo ponerles mi perfil Ni nada Síganme en TikTok No voy a subir nada Y ni siquiera lo uso Pero me gusta tener seguidores en todos lados Para no parecer imbécil Como pueden ver, amigos Yo soy una persona que está muy tatuada Aquí tengo unos cuantos tatuajes Y alrededor de mi cuerpo Tengo más tatuajes Esto ya lo había mostrado hace muchos años En un video que tenía en mi otro canal Que es un pedazo de mierda de video Por favor, no lo vean Pero si quieren se los voy a poner No sé dónde Por acá o por acá va a estar vinculado Para que ustedes puedan entrar a ver ese video Si gustan Y si no Váyanse a la mierda El tutorial en cuestión son estos triángulos Y déjame decirte la terrible, terrible, terrible historia de cómo fue Yo tenía 14 años Así de pequeño Así de imbécil Desde chiquito Sí quiero contarles la historia, chicos Pero no puedo dejar de ver este brazaco Este de estos brazos Este no lo tengo tan grande O no lo sé O no lo sé Pero ve esto Ve que Ve que Ve eso Es que me distraigo demasiado Cuando veo mi belleza Ok, regresando al tema Tenía yo 14 años Fue el 21 de agosto De no sé cuándo Pero tenía 14 años Lo recuerdo perfectamente Porque yo cumplo el 22 de agosto Entonces ya saben Cuando cumplo año Si quieren regalarme algo Lo que sea Una foto de tus tetas En mi inbox Igual puede ser un buen regalo Igual si eres hombre Colecciono fotos de senos de hombre A mí siempre me ha gustado Todo esto de los tatuajes Y la moda urbana Desde chico veía a la gente Que tenía tatuajes Y decía No mames Que chingón se ve Y también No sé si llegaron a ver Unos chicles Que tenían como que forma de dominó No sé cómo se llaman exactamente Por la parte de atrás Eran como un dominó Y en la parte de adelante Eran como que naranjas No recuerdo muy bien Venían con unos tatuajes temporales Que te los pegabas Y les ponías agua Yo desde pequeño He sido muy muy fan De los tatuajes Casi nunca me ha gustado Los tatuajes de color Pero sí que tengo uno que otro De hecho son dos Entonces crecí con ese amor Hacia los tatuajes Y siempre me dije a mí mismo Vato tienes que hacerte Un tatuaje En series las veía Como en ¿Cómo se llama? Esta mierda Del dude que tiene El tatuaje Atrás de la prisión Ya recordé amigos Era Prision Break Sí Me gustaban mucho los tatuajes Desde que yo era pequeño Entonces crecí con eso De siempre haberme querido Hacer un tatuaje A mis 14 años Entonces Un amigo mío Muy muy amigo mío Desde que yo era muy pequeño Estamos hablando de secundaria Su hermano Empezó a hacer tatuajes Pero ya sabes De la manera Más más básica posible Se compró una máquina Tal vez en Mercado Libre No sé dónde carajo Lo haya conseguido Pero el chiste Es que tenía una Y estaba haciendo tatuajes Entonces me dijo Brother ¿Quieres que te haga un tatuaje? No, ni siquiera me dijo Yo fui y se lo pregunté Porque así de imbécil soy Fui y le dije Oye carnal Hazme un tatuaje Y me dijo Si voy sin pedo Yo te lo hago Nada más me pagas los materiales Y yo Te firmo tu vlog Y yo dije Bueno va Fírmame mi vlog Por favor Mi vlog necesita suaj Mi cuerpo necesita salsa Yo soy muy fan De una banda Que se llama Justice Es una banda francesa Creo Son Así es amigos Son de París, Francia No me equivoqué Soy una daga Bueno Ellos en un video Que tienen Ya saben amigos Esta canción Ellos en la parte de aquí Para el video musical Tienen un triángulo tatuado Y yo dije Va todo eso se ve Épico Se ve epicardo Lo quiero Pero no me lo voy a hacer En el brazo La razón de Yo estaba consciente A pesar de mi pendejez De quererme hacer un tatuaje A los 14 años Que no se lo recomiendo a nadie Por favor no te lo hagas No te desmadres así Y si te lo haces A todo como yo Que sea algo chiquito Algo en un lugar Que no se vea Porque te vas a tener eso Para toda tu vida A no ser De que te lo quieras Tapar Amigo Entonces Son gastos extra Que por ejemplo Ahorita a mi tapármelo Me va a costar Como mil pesos Aproximadamente Que son como 50 dólares Un poquito más No les recomiendo Que se lleguen a hacer tatuajes A muy tempranera Yo sé que ahorita Las personas que me ven Tal vez no sean muy jóvenes Pero sí Inviertan un poquito más En el tatuaje Tampoco tiene que O sea si se van a hacer un triángulo Tampoco necesitan un tatuador Upa De primer nivel ¿Verdad? Pero este Sí Dependiendo de lo que quieran Dependiendo de si se apó la pedrada Amigos Si se van a hacer un tatuaje Súper complicado Intenten ir con alguien Que sepa hacer tatuajes Súper complicados Si nada más se quieran Hacer un infinito Chingón aquí en el brazo La cosa más imbécil ¿Por qué te harías eso? Pero aún así Te lo quieres hacer No hay pedo Ve con un cabrón Que lo sepa hacer No necesitas una leyenda De las tintas Con sus máquinas millonarias Para poder hacerte ese tatuaje No sé si me explico ¿Sabes? Entonces brother Yo fui y le dije Ey Hazme un tatuaje Y él me dijo Va Solamente te voy a cobrar los materiales Que por cierto Ahorita el dude es muy muy bueno Es el que me ha hecho Todos mis tatuajes Todos A pesar de que Empezó así de mal Y luego me hizo otro tatuaje mal Y luego me hizo otro tatuaje mal Lo que tengo Que aproximadamente Tres tatuajes Que es una puta mierda Al día de hoy Tengo como 16 o 17 Uno de esos dos números Y déjame decirte Que los tatuajes Lo hace muy bien Y estoy muy feliz Con los demás tatuajes que tengo Entonces Después de que yo dije Va Te acepto todo Y me dijo 80 pesos 80 pesos 80 pesos Un tatuaje Va Jalo Fui Y el dude No fui a su casa Fui a la casa de su abuela Su abuela Entonces yo dije Chingón para mí Vive a la vuelta a su casa Me quedaba el putazo Porque su abuela vivía a la vuelta de mi casa Entonces Verga Que perro conmigo Que perro asco Eh Su abuela vivía a la vuelta de mi casa Entonces yo fui con mis 80 pesos Caminando hasta la vuelta de su casa Llegué Y me dijo Si carnal Acuéstate ahí Y yo obviamente sabía Que no me iban a acostar En una camilla de tatuajes Que no era ningún estudio Pero no me esperaba tal cúteres En un colchón tirado Me acostaron Ni siquiera tenía base el colchón Me acostaron Y el cabrón Agarró una de estas sillas Que usan en las ferias Para hacer improvisaciones Ahí de eventos O menos ni siquiera improvisaciones Pero o sea Eventos Básicos Esas sillas Que todos Hemos visto Y que todos Tenemos miedo Porque no sabemos cuándo Se van a destruir Se sentó en la silla Y haciendo Una maniobra tal cual así Simón güey Yo te tatúo Yo te tatúo No hay pedo Procedió a hacerme El tatuaje Entonces Como el vato era muy nuevo Ni siquiera habíamos hecho El stencil No habíamos buscado La manera De hacer los triángulos Y luego imprimirlos O lo que sea Y luego hacer el stencil Y ponérmelo en mi cuerpo No hicimos eso Simplemente llegamos Y ahí como caiga El pinche triángulo Fue una estupidez No sé por qué Dije Ey brother Detén eso Ahí ya Si completamente Lo hubiese dicho Sabes que esta es una mamá Ni siquiera lo hubiese intentado Ni siquiera lo hubiese intentado A esta edad Pero estaba muy pendejo Y accedí Y me hicieron un triángulo Todo deforme Y me lo Me lo Me lo pegaron a la piel Con Con ¿Cómo se le llama? Con esta pendejada Con Lo que usas para las axilas Desodorante Con desodorante Me lo pegaron a la piel Y yo dije Bueno va Está en mi piel Y ya empezaron a tatuar Entonces Atrás tenía un ropero Y en el ropero Se le refractaba Completamente Se le Se le espejaba Por decirlo de una manera Completamente La raya del culo Y me empecé a cagar de risa Es que no podía No podía contenerme Y me movió un poco Y se movió el tatuaje Pero no fue por eso Que se ve así Simplemente la técnica Fue una puta mierda Fue una estupidez Y así tuve el tatuaje Terminaron de tatuarme Víctor grabó el tatuaje Voy a intentar buscar Los videos Y si los están viendo Es que los encontré Si no pues No encontré una mierda De como me estaban tatuando Caíte gato de mierda Verre chica Es tu puta madre El punto es Que me terminaron El tatuaje Y pues Cuando está nuevecillo No lo notas Pero se ve muy negro Se veía bonito O sea Llegué a mi casa Y los vi Y dije Oye esto no se ve mal No se ve nada mal Se veía mal Se veía mal Al día de hoy Lo vería Y diría No hijo ¿Por qué hiciste esto? O sea ¿Por qué? O sea De una vez Regresar al pasado Y decirle Hijo ¿Por qué? Aunque pensándolo bien Es como una inversión A largo plazo Porque este dude Después de haberme hecho Todo esto Y saber que yo confié en él Desde el inicio Me da unos precios Bastante buenos Al momento de hacerme tatuajes Y por eso Tengo demasiados tatuajes Pero ahí estaba yo Un niño de 15 años Porque ya había cumplido los 15 Al día siguiente Se cumplían los 15 Un niño de 15 años En ese momento tenía una novia Y llegué y le dije Mira Y como que a lo mejor Se dio cuenta Que era una mierda Se dio cuenta Se dio cuenta Completamente Que era una mierda Pero no me dijo nada No me dijo nada Solamente Me dijo Ah, órale Están chidos Eso No sé Debió haberme dicho La verdad Tal vez no de esa manera Habías dicho Hijo Igual No debiste haber hecho eso Y no hubiese presumido tanto Ni siquiera que les presumía Pero tenía mis tatuajes O sea Al niño de 15 años Tenía tatuajes A veces hasta me levantaba La playera tantito Para mostrarlos Pero no No Nunca me gustó tanto hacer eso Nunca había hecho Tatuajes Nunca he tenido tatuajes visibles Nada más estos Están acá Y tengo 16 tatuajes ¿Sabes? Fácilmente ya podría haber terminado Mis dos brazos De tatuarlos Si hubiese hecho todo En mis brazos Y tal vez me sobraría Tinta Para cubrirme No sé El pecho O lo que sea Lo que más recuerdo De ese tatuaje Más que el tatuaje Era de la raya Del tatuador Era una raya Muy prominente Muy peludo Ese culo Muy peludo Ese culo Pues chicos Mi consejo Y siempre les voy a dar Este consejo Busquen un buen tatuador No O sea Dependiendo del sapo La pedrada Amigos Si se van a hacer El nombre de su vieja Que les recomiendo Que no lo hagan No necesitan pagar Mil varos Por ese Obviamente Dependiendo del tamaño No necesitan pagar Mil varos Por ese tatuaje Busquen algo más Modestón Alguien que sepa hacerlo Y vean sus trabajos Vean si ya Pues si quieren tatar un nombre Vean que ya haya tatuado nombres Antes Y no les salga de la chingada Y ya está Es suficiente con eso No tienen que pagar Tanto por un estudio Ahora si se van a hacer Algo muy cabrón Intenten que sea Con un cabrón Que sea de primer nivel Y pues nada amigos Espero les haya gustado este video Si es el primer video mío Que ves Suscríbete Que lo dudo Que lo dudo completamente Pero si es el primer video Que ves Suscríbete Mis redes sociales Van a estar en la parte De abajo Recuerda darle un like Y coméntame Que quieres ver En el siguiente video Tengo unas ideas Aquí en mi celular De cosas que quiero grabar Pero no lo he hecho Porque soy imbécil ¿Va? Pero dame más ideas No está mal Un beso Bye ¡Suscríbete al canal!